Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción Que causen ella y sus cuerpos, esa sensación Reggaetón, viven reggaetón Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Beba y agua pa' la danza-kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Yo soy fuego que quema por dentro y le todo lo envía sentida Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao Peppa y agua pa' la seca ¡Gracias!